Se que yo lo he roto todo, joder, te echo de menos Ya no puedo ver tus fotos, se me cae el mundo al suelo Y es por eso que te quiero decir cuánto lo siento Porque siento que no sé querer cómo te mereces, cielo Esta canción es un perdón por lo mal que me he portado Y por las veces que has llorado por mi culpa y tú, tú no la tenías Y entiendo que no quieras que te diga la verdad después de tantas mentiras Solo apaga las luces, solo ponte los cascos y escucha esta canción Donde siempre nos sentábamos, luego mira al cielo, vamos Lo mismo haré yo, aún recuerdo lo de mira a las estrellas y no estoy Hoy las miro más que nunca, acepta mis disculpas, fue un error Nunca me sentí peor que hoy, hoy soy tuyo Borrón y cuenta nueva, prometo ser mejor de lo que era Te he engañado tantas veces que en el fondo me doy grima y te quiero Odio que lo duden tus amigas porque nadie sabe todo lo que hemos vivido juntos Solo lo sabemos tuyo y quien construido este mundo Sé que es duro tener que escuchar a un hijo puta Pero juro que he cambiado y que te quiero más que nunca Solo créeme, quiero ser feliz y ya sé cómo Y cada día que no estás es un día sin felicidad Y me rompo por dentro y me siento tan imbécil Sé que intentas parecer fuerte para olvidarte de mí No quiero que fijas más, quiero que sonrías Quiero ver tu mirada con el brillo que tenía Eres mi niña y siempre lo serás aunque te pierdas Estoy seguro de querer empezar de otra manera Y hoy soy tuyo, borrón y cuenta nueva Prometo ser mejor de lo que era I cannot go to the ocean, I cannot drive the streets at night I cannot wake up in the morning without you on my mind I cannot go to the ocean, I cannot drive the streets at night I cannot wake up in the morning without you on my mind Para acabar empezaré por el principio Porque lo nuestro es el cuento más intenso y más bonito Nos cruzamos siendo niños, luego cambié de colegio Y en abril de 2005 nos encontramos de nuevo y nos besamos Desde aquel momento no ha pasado Alguien que me dé todo lo que tú me has dado Te he fallado, me metí en la música y cambié Y tú sigues siendo aquella niña inocente que enamoré Y lo siento, siento no haber estado a tu altura Y siento si te he dicho alguna vez que es culpa tuya Porque no lo es, escúchame, lo siento y de veras Prometo ser mejor de lo que era I never wanna see you unhappy I thought you were the same for me I cannot go to the ocean, I cannot drive the streets at night I cannot wake up in the morning without you on my mind I cannot go to the ocean, I cannot drive the streets at night I cannot wake up in the morning without you on my mind Hoy soy tuyo Olvidemos Cuenta cero Prometo ser mejor de lo que era cero Un año bajo la lluvia 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 Un año bajo la lluvia